¡Hola, Georgie! ¡Oye, te estoy hablando! ¿Sabías que ya recolecté más de 10.000 gemas en Brawl Stars? ¡Deja de mentir! Niños, ¿no quieren un globo? ¿No me crees? Pues vamos por un helado y pensé. ¿Y ahora dónde van? ¡Ay, niños! ¿Adivinen qué? ¡Ya se acabó el helado! ¿Cómo? ¿Pero por qué? Que yo quería un granizado. ¿Dónde vamos a comprar más helados entonces? ¡Oh! ¡Tengo mucho más helado en mi casa! Disculpen, si quieren pueden venir conmigo y les doy helado totalmente gratis. ¡Sí! ¡Ya nos entendemos! ¡Sí! ¡Qué cool! ¡Este es mi pueblo! ¡Mis preciados niños y mi comida! ¡A lo mejor es tu pueblo! ¡Pero esta pistola es mía! ¡Me disparaste! ¡Solo no me estormes, payaso! Muy bien, heladero Me las vas a pagar Solo necesito algo de apoyo ¿Qué esperas para salir? Eres una gallina ¿Qué esperas? Esto se va a poner bueno Sí, te voy a prender fuego y te retirarás ¡No te quedes ahí! ¡Muévete! Me las vas a pagar ¿Qué demonios es eso? Pennywise no me pagó tan bien Como para arriesgar mi vida así ¡Oh, Liz! ¡Oh, Liz! ¡Oh, Liz! ¡Debiluchos y cobardes! Mira, te advertí que no te metieras en mi camino No me hiciste caso, así que no te sorprendas Oye, ¿Pennywise? ¿El señor Ice Cream? Pensé que habíamos derrotado a los dos Ay, el señor Ice Cream está haciendo muy malo conmigo Por favor, ayúdenme ¿Yo estoy siendo malo? Si él es quien está complicándome las cosas Con lo de congelar y secuestrar niños ¿Congelar y secuestrar a quién? Ay, creo que solté la sopa ¡Ya me voy! ¿Sobreviviste y ya regresaste a tus viejas costumbres? Apenas me recuperé de la pelea que tuve con Baldi No me estoy metiendo contigo Pero tengo hambre Y eso me está brillando a volver a mis costumbres de siempre Y luego este señor Ice Cream Secuestró a todos los niños ¿Los niños que tú te querías comer? Bueno, sí Disculpenme Ayúdenme a darle una lección a Ice Cream Y jamás regresaré a hacer el mal en mi vida Ya no me comeré a los niños Me voy a hacer vegetariano Bueno, está bien, Penny Creo que tengo una idea Ay, pobre muchacho Ok, hagamos esto ¿Qué estás haciendo, muchacho? ¡Chantos payasos! ¡Wow! ¿A dónde lo conseguiste? Bueno, la hice hace poco en mi clase de artes y oficios Solo ten mucho cuidado, hijo ¿Eh? No podemos dejar que se escape Bob, ve a revisar arriba Pennywise Espéralo aquí Y yo voy a revisar la cochera Pero qué aventura Pero qué aventura Oh, wow ¿Qué pasó? Arriba está despejado ¡Sayonara, chiquititos! Abuelo, agáchate Abuelo, agáchate Discúlpame Apobrense o lo vamos a perder ¡Pipo cara! ¡Pipo cara! ¡Pipo cara! ¡Pipo cara! ¡Descongéralos a todos, amigo! ¡Creemos en ti! ¡Pipo cara! ¡Pipo cara! Oye, cabeza de hielo, aquí te va un poquito de nieve por si te falta. Vamos a ver cuánto tiempo aguantan. A ver, calladitos niños, no me los voy a comer. Si embarco al señor Ice Cream. ¡Nos estamos quedando sin gasolina! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Arrullaste a mis amigos! ¡Cómo te atreves! ¡Descongélalos a todos, amigo! ¡Qué hemos sentido! ¿Amigos? Por favor, payaso, tú eres un villano. Yo soy un villano. Tú y yo tendríamos que ser amigos. A ver, ayúdame a pararme. ¿A dónde vas? Esta es la última cosa que quedó de ellos. Así que te voy a derretir con esto. ¡Listo, carita de huevo! ¡Aquí va la primera flama! Mis primeros amigos y al parecer los últimos también. Me siento muy mal por no haberlos salvado. Ustedes creyeron en mí. Yo fui un cobarde y me asusté. ¡Lenny! ¡Estamos vivos! ¡Lenny! ¡Lenny! Eso es porque eres muy malo. Tienes razón. Vamos a casa a tomarnos un café con un buen pedazo de tarta. ¿Tarta? ¿Qué? Aún tienes mucho que aprender, amigos. ¡Guau! Ser una buena persona es más cansado de lo que parece. Tenny Wise ahora es nuestro amigo. ¿De verdad se volverá bueno y dejará de comerse a los niños? ¿Cómo podrá usar sus poderes para hacer el bien? ¿Alguna idea? Díganmelo en los comentarios. Denle like al video, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. ¡Bye! ¡Nos vemos!